¿Cómo encontramos algo que nos motive de verdad? ¿Cómo encontramos eso que nos gusta y que se nos puede dar medianamente bien y que nos hace sentirnos vivos y realizados? Ojalá, de verdad, pudiera daros una respuesta y deciros Mira, se encuentra así Por desgracia no es así Yo he estado muy perdida mucho tiempo tratando de encontrar qué era eso que a la vez me gustara medianamente que se me pudiera dar un poco bien y algo que quisiera hacer a lo largo del tiempo y no acabar tirando la toalla y fracasando, por así decirlo, como tantas otras veces Solo os puedo hablar bajo mi experiencia y deciros que se encuentra probando No se encuentra sentado en el sofá de casa No se encuentra quieto diciendo Si yo supiera algo Si yo supiera qué hacer Si yo tuviera una motivación Si hubiera algo que se me diera especialmente bien Se encuentra moviéndote Se encuentra probando cosas Y sobre todo se encuentra fallando una y mil veces Y volviéndote a levantar Y volviendo a intentarlo Pues de otra manera Llega un día Después de tres años Después de dos meses Después de diez años Yo no lo sé Pero llega un día En el que dices Era esto Lo he encontrado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!